Donde el río secará para callar Yo creo que su cuerpo en un punto le dijo basta. Su corazón le dijo basta. No la habían internado todavía y ella pidió hablar conmigo. Por eso tenía un gesto muy lindo siempre, yo me hizo sentar a su lado y después que puso la cabeza acá y me empezó a cantar que en tiempo de otoño acapella así, chiquito. Volví a mi casa, vivía muy cerca yo de Mercedes con la tremenda sensación de que Mercedes se había despedido de mí. Y ese día ella cae enfermo. Fabiancito permitió que sus amigos más cercanos tuviéramos la oportunidad de despedirnos de Mercedes que estaba en su cama de terapia intensiva. Y vino Fabian y dijo bueno entren ustedes dos por mí y por Fito y yo le canté. Y tuve la suerte de poder decirle unas palabras al oído y cantarle un poquito antes del saludo final. Mercedes estaba toda peinada con evisitas de todos los colores y yo me acerqué, le agradecí. Y es que le decía buen viaje y básicamente le agradecí todo lo que hizo por mí. Porque vos siempre te tirás un poco más sabés que aguanta un poco más, que no va a pasar nada que la próxima será, pero esta casi zafamos, qué sé yo. Y era el último abrazo. La muerte de mi abuela fue devastadora. Esa despedida que después fue tan grande en el Congreso me movió absolutamente todo. Mercedes tenía una amistad desde el 83 cantando, no va a haber otra como ella. Pero por sobre todas las cosas creo que murió la diosa de la libertad. Ver durante 24 horas pasar gente, pasar gente que le dejaba una flor, que lloraba, que le cantaba, que le decía. Qué barba, ¿no? Qué vida más hermosa. Es la voz de mi infancia. Viste, la voz, el ángel de mi infancia. Y se termina yendo de esa misma manera, como si fuera un familiar. Entonces, que el legado de ella era amor. Eso, la valentía, el amor, la libertad. Todo eso. Porque su sensibilidad se lo permitía. Parece que en esa humildad está la grandeza de ella, ¿no? De poder encontrar la belleza en otros estilos musicales. Siendo ella embajadora fundamental de nuestro folclore, ¿no? Yo estoy muy triste. Está bien, yo sé que Mercedes se fue serena. Sé que estará descansando. Y que dejó una obra extraordinaria y un camino a seguir muy luminoso. Pero yo la voy a extrañar. Cuando íbamos a Chacarita, desde el Congreso, en ese acompañamiento, de pronto vi esa imagen que yo tenía tan de niña, de ir en el auto y la gente saludándola. Clase media, gente pobre y desgajados. Es un dolor muy grande. Pero bueno, hay que superarlo y seguir. Y llevar a la mamá donde tiene que estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!